¡Hola! ¿Cómo está? ¿Todo bien? ¿Todo tranqui? Dale, acá estoy, acá estoy, tranquilo. Uy, creo que la subí al pedo. Tranquilos. Estás en HD. Siempre estuve en HD. Solo que ahora vos me veís en HD. ¿No me veías en HD antes? Se me rompía todo. Ah, qué paja. Bueno, felicidades, ya no se te rompe. Hola, buenas. Hola. Hola, Iwis. La compu, sí. Por tú. Ya tiene compu. Hola, U. Hola. Racha de 20 meses. O sea, estás suscrito a 21 meses y tienes una racha de 20. ¿Qué pasó ahí, eh? Hubo un tiempo que no te suscribiste, eh. No, pero re piola. Nunca prometí sub. No, ya sé, te estás jodiendo. No, pero re piola igual 20 veces de 21. Gracias, gracias. Muchísimas gracias. Ah, nunca prometí stream. ¿Me importa? No hace falta que prometas para que streamees. Yo tampoco. Nunca dije, oh, voy a streamear. Prometo que voy a streamear. Y empecé a streamear igual, ¿viste? No hace falta. Además, conozco gente que promete que va a streamear y que no streamea. Así que por eso, tío, no hace falta que prometas. Buen intro, lo sigues. Pero vos directamente ni te creemos. ¡Ah, no! Bueno, listo. No, bueno, nos vemos. Un placer. Adiós. Y no pongo la de ya me voy porque pone la... La, 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 la cosa. Tipo cambio la escena de que me voy y pone... Los títulos, como es, los créditos. No, ya empiezo tampoco. Bueno, ahora me esperan otra vez. Ahora vuelvo. No, mentira, mentira. Acá estamos. Mi récord. Bueno, está bien. Ya está. Con eso... Me... Con eso solucionamos los problemas. Gracias. Ay, mi sonrillo. Esa sonrisa de alcohólico. Ok. ¿Cómo sería esa sonrisa de alcohólico? Vamos a solucionarlo con alcohol. Como todo, ¿no? Los problemas... Se solucionan tomando. ¿Ya está? No, creo que no. Planazo. Vamos a Yamon. Cuando venga Yuki. Aunque nos abandone 05. No soya. ¿Para qué pago si cola? No sé. Para que ella pueda ir a tomar alcohol. Mal. Es toda una red de gente que toma alcohol. No sé cómo esto es una red. Pero bueno. Seguramente en lenguaje de señas... Esto significa red. Créanme, créanme. O sea, pero red... De red que es una cosa que se conecta con otra y así. Supongo que las redes se llaman red porque también son como tipo... Cosas que van... Otra vez. Una red. Mi psicóloga también se llama Agustina. Auxilio. Oh, no. Muchas Agustinas. La Agus. Vamos a dominar el mundo. Me encanta que corrige las... Pero no... Apmo. La Agus. Vamos a dominar el mundo. Apmo. Patada. Y me pega en la rodilla. No. Ajá. Ay, no puedo streamear. Me duele la rodilla. Va a llover. Ah, no. La cabeza, la cabeza... Me hacen mimos. Pero... Pero la rodilla me duele. No seas chanta. No, no, no. Bueno. ¿Cómo estuvo su finde? Hoy es lunes. Si hoy es lunes. Está bien preguntar eso. Ya veo que era viernes. ¿Cómo estuvo su finde? Ay, Dios. Una sana colita de rana. No, la cola no. La rodilla. Rodilla de rana. ¿Cómo estuvo su finde? ¿Todo bien? ¿Qué hicieron? Cuenten. Bien, corazoncito. Ok. A mil pero feliz. ¿El tuyo? Yo bien, yo bien. No hice mucho. Bueno. No hice mucho. El sábado no hice nada. Ayer sí estuve ahí armando una compu. Pero no es nada tampoco. Seguro que estaba dos días. Sí, me tuve que quedar hasta hoy. Pero bueno. No sabe 05. Teníamos ya todo para armar la compu. Que faltaba un cable. La fuente no trajo el cable para conectar a la pared. El cable 220 de electricidad. No lo traía. La depresión. Nada. Por suerte Fortuicheta vive en Capital. Y allá parece que hay envíos. Que vos podés pedir un domingo a la tarde. Podés pedir algo por Mercado Libre. Y te llega el mismo domingo. Llegó como a las 8 de la noche. Por eso me tuve que quedar para poder desarmarlo. Pero sí. Parece que en Capital las cosas funcionan bien. Tienen Mercado Libre como tienen Carrefour Express. Claro. Mucha queja pero acá funca. Queja de que igual. Yo nunca me quejé de Capital. Abonte Capital. Yo quiero Capital. Por suerte eso nos salvó. Si no. No sé. Porque Fortuicheta se fijó. En el Maps. Todos los locales. Que vió tipo tan cerrados para comprar eso. De que es cheto. O sea. Pero es queja con envidia. ¿Quién no quisiera eso? Capital es como el primer mundo versión argentina. Tal cual. Así que nada. Bueno. Eso nos salvó. Que después igual quedó algo mal puesto. Que tuvimos que preguntar al soporte de CompraGamer. O sea. No es que quedó mal puesto. Simplemente faltó conectar algo. Preguntamos ahí en el soporte de CompraGamer. Fortuicheta mandó un videito. Y nada. Dijo. Le faltó conectar tal cable. En la madre. Fue como. Ah. Bueno. A conectar. Y listo. Imagínate al tipo chitarado. ¿No conectaste el coso? No creo. O sea. Se dio cuenta muy rápido. Un aplauso la verdad para el soporte de CompraGamer. Ojalá fuera un auspicio. Pero no. La verdad que nos salvó. Ya estábamos pensando en lo peor. De tener que devolver la placa. La llenar al soporte técnico. Que nos digan. No. Acá hicieron algo mal. Van a tener que pagar. Yo que sé qué. La verdad que. Muy bueno. No creo que haya sido la primera vez. Que haya pasado. Que hayan tenido que revisar algo. Y decir. Che. Te faltó conectar eso. Deben tener un tipo como. A ver. Cosas que pueden ser. Tal cosa. Tal cosa. Tal cosa. Y eso. En comprar una placa nueva. Poh. Muchas gracias. Side. CMJ. Mandó un saludo a mi prima. Que le dicen. La tenía enterrada. Un saludo. Para tu prima. La tenía enterrada. No sé si es un tipo de chiste. Pero bueno. Saludos. Si hicieron cuenta el toque. Es que pasa siempre. Supongo que sí. Por eso. Al toque ahí. Conectamos todo. Y ya funcionaba todo. Y listo. Estaba con ganas de querer robarle. Sacarle. Me llevaba la compu de Fortu. Le cambiaba las cosas adentro. Total. Ya no se daba cuenta. Volvía con su compu. Tipo con la mía. En su coso. Hola Master. ¿Cómo estás? La coponeta. Jugar pibe. Pero qué me decís. Y ni siquiera te gusta el juego. Me venís a apurar. Y ni siquiera te gusta el Hogwarts. Uh. Fortu. Para ahora que tenés compu. Una muy buena compu. Sale. El mejor juego. Sale. Garfield Kart. No. No. No tengo joystick. Qué puta madre. Sale eh. Mira Master ahí se suma. Aguante el Garfield. Todo el mundo puede jugarlo. Está re barato en oferta. Y aunque tenga bugs. Lo hacen más divertido. Gente. ¿O no? Que coro pronuncia rara las X. No. ¿Por qué? No voy a pronunciar ahora una X. Ahora voy a estar todo el tiempo pensando en no decir cosas con X. No voy a decirlo. No. Estén atentos en algún momento que diga algo con X y listo. No voy a decir ahora. Lo peor es que tipo. Es como que pego algo en el chat. Y mi instinto es leerlo. Voy a primero analizar. Que no pongan una palabra con X a propósito. Este va a ser así seguro. Así que nada. Vamos con el Hobart's Legacy. Masterchef 1997 quiere jugar Besar, Cazar o Matar. Décime, décime. For Tu y 05. Cazar, Besar, Matar. Agus, Fortu y 05. Cazar, Besar, Matar. Las mato a las 3. Digo ¿qué? Me quedo a la compu de For Tu. Los tecitos de 05. Y Agus, no sé qué tiene. Bueno, Beso o Fortu lado ya hubo. Mato a Agus. Y me casco con 05. Y me quedo todos los tecitos. Siempre digo lo mismo. Miren esto, miren esto. Está todo nevado. Llegó. El invierno a Hobart's Legacy. Soy feliz. Hay nieve. Yo te defiendo, Goro. Gracias, gracias. Ya vuelvo a bailar en estos días. Vamos. Bail hecho. No sé si eso lo hice por el troll que maté. Bueno, no lo vieron. Es una misión secundaria. Tengo que matar a un troll. Un trolo. Y saben por qué estoy acá. Porque esa señora. La profesora no sé cuánto. Me enseñó. Un hechizo. ¿Saben qué hechizo? Si se acuerdan del final del último stream pueden saberlo. Este hechizo. Bombarda. Excelente manejo de la varita. Lanza el hechizo de esa manera siempre. Con seguridad y sin perder el control. Tengo bombarda. Y puedo practicar con las calabazas. Excelente. Lo controla muy bien. Explota todo. Es buenísimo. ¿Qué están diciendo? ¿Qué están diciendo? Ah, el stream anterior se me escuchaba medio bajo. No sé por qué tenía el micrófono. Tipo, el nivel, digamos, de volumen de micrófono. Pero desde Windows, ¿no? Del OBS. Estaba un poco bajo. Así que no sé si alguno le habrá parecido o algo. Que estaba raro. Es porque estaba bajo el stream anterior. Ya a la tarde me habían dicho en Discord que se me escuchaba bajo. Pero no me di cuenta, tipo, de fijarme. Simplemente pensé que estaba hablando bajo. Y listo. No me di cuenta de fijarme eso. Después, escuché mi stream y fue como... Eso está bajo. Y sí. Estaba bajo. Puede ser. Sí, sí, sí. Sí. Eres o de ese estado re potente. Bueno. Nada. Tengo bombarda. Hechizo nuevo. Ahora. ¿Qué misión tengo? Puse señalada. ¿Qué dice? Encuentra la cueva. Ah, porque iba a hacer la misión de Dick. Pero al final no llegué. Esa la dejó para otro día fuera de stream. Dije ahora... ¿Qué iba a hacer? Bueno. Estas dos las iba a hacer en stream. Para tener más del lore de los personajes. Acá Sebastián. La recompensa de esta misión es Crucio. Así que solamente Sebastián me enseñe Crucio. Cosa que no quiero usar. Espero que la misión no me obligue a usarlo. Porque es una maldición imperdonable. Flaco, ponete a estudiar. ¿Para qué vas al colegio? Bueno, pero eso mirá. Ahí aprendo Crucio. Acabo de decir que acabo de aprender un hechizo. Aprendí algo. Y nada, después acá te daba Nati. Que quería hablarme... No sé dónde. Y empezó otra que Poppy. También tenía algo que decirme. Vamos con lo más potente. No sé si va a ser lo más potente. Porque no sé esta misión qué será. Pero vamos a aprender Crucio. Ya que está ahí. A ver qué pasa con Sebastián. Espero... Ah, pará, 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 pará. Porque ahora que tengo Bombarda... Puedo usar este talento. Bombarda provoca una explosión con una amplia zona de impacto. O sea, explota también a los... Me encanta. Listo. Me estoy guardando un punto para cuando tenga esto. Por la duda. Para que no me quede sin puntos. Sin haber puesto esto. Así que nada. Ahí está. Mejorando este hechizo. Ya está. Vamos. A reunirme con Sebastián. Bueno, lo marqué en el mapa. No sé. ¿Dónde está? Está. En Hogwarts. Pará, acabo de sacar la misión. Vamos. Quiero marcarlo. Ahí. Y transportate ahí. Listo. Me da plantense a vos. No te voy a saludar. Hola, Topo. ¿Cómo estás? ¿Por tu vivienda? ¿Y tenés compu o fue un sueño? Viste perfecto, Topo. Ah, por fin. Acá yo tengo que dejar cosas. Estoy progresando bien con estas fichas. Estos son los armarios que abro con las llaves o las horas. Me dan estas fichas que las tengo que dejar acá. Una vez que se complete, no sé qué me da. Pero me faltan. Una, dos. Tres, cuatro, cinco. Son pocas, son pocas. A ver. Tengo que esperar. A Sebastián acá. Afuera. De la cosa de Taito. Un re loco. Tengo entendido que tipo, esto solo lo ven los de Hithing. Otra persona no ve la serpiente. Mostrar la puerta. Sol armé la compu. Porque a todos nos pasó la primera vez que un monitor, y siento que no cambiarlo. Ah, lo puse en 170. No sé si está... Yo vi tipo, en la configuración decía hasta 170. Yo lo puse en 170. Recibí tu lechuza. Tremendo vendor. Sí, 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 sí. Le dije que nadie podría evitar la magia oscura para siempre. Entre más aprendamos sobre Salazar Slytherin y las artes oscuras, tendremos más herramientas. Literal, me quería llevar toda la compu de puerto a mi casa. Pero no, es de ella. Ella se lo gana. Tal vez no me la dice. Tal vez debería hablar con Ominis. ¿Tú? Supongo que vale la pena intentarlo. Pero no te ilusiones. Ominis es fastidiosamente terco. No es nada nuevo. Sé en dónde está. Te llevaré con él y luego te dejo. Vamos. Vamos. Ahora podés jugar LOL. A 5.000 FPS. Bueno, si yo corro, vos corres, ¿no? Ok, vamos a correr. La concha es ahora. Nunca se sabe quién nos vigila. Aunque eso no nos ha detenido antes. Técnicamente, sí. Nos atraparon. Desgraciado Poltergeist. Es una molestia. Vamos a correr, correr, correr. Es verdad, maldisto. ¿Cómo se llamaba? Eh, ¿y vos? Nunca vine para este lado. Es un pasillo. No tengo ni idea. No conozco esta zona. ¿Qué hay acá? Mirá, ¿ves? Este cofre ni lo abrí. Ah, la misión. No lo sé, ¿por qué salió agua? No hay nada, nada, nada por acá. ¿Ese cartel? A ver, ¿dónde está sonando? Vamos a hacer la misión. Después hago eso. Aunque tiene pinta de que es por acá, ¿no? ¿Dónde está la mariposa polilla? ¡Rebelio! Tengo un cofre. Pero me está sacando del área. Vamos a hacerlo rápido. Listo. Jeje. Me faltaba lo del tab. Ahí está. ¿Qué cosa? Ahora puedo jugar a Minecraft. Sí, con todos los mods. Hola, hominis. Ahí está la cosa. Pará. Vamos a hacer así. Vení para acá. No sé si yo puedo volver hasta allá. O me va a sacar del rango de la misión. Si lo hago rápido. Ok, no, porque esto sigue siendo parte de la misión. Lugar de la misión. Ok, ok. Saca esto. Que me da eso. Seis, cinco. Agarralo, agarralo, agarralo. No, pará. Corre, corre, corre. Volvemos. Ok. Listo. Ahora sí. Seguimos la misión. Vamos a hablar con hominis. Hola. La cámara secreta. El baño ese, ¿no? Sí. Alguna de esos, pero... No creo que... Sebastián quería que tuviera un lugar seguro para practicar hechizos. Para no retrasarme en la escuela. Pensó que no te molestaría. Tiene sentido. Es que... Sebastián sigue insistiendo con algo y... ¿Cómo supo? Estaba ahí si el chavón es ciego. No me digas que sigue hablando de ese... Escriptorio. ¿Te lo contó? Creo que sí. Lo hizo. Lo mencionó cuando hablábamos de la fundación de nuestra casa. Pero no dijo mucho más. Sí. Él cree que contiene la salvación de Anne. Yo creo que debe estar lleno de magia oscura. Que es mejor no tocar. Espera. ¿Nunca entraste? Claro que no. No, solo lo sé por mi tía favorita, Noctua. Noctua. Ella pensaba como yo. No estaba de acuerdo con mi familia sobre el uso de la magia oscura. De hecho, espera convencer a mi familia de que Salazar Slytherin no solamente idolatraba la sangre limpia. Ella escuchó hablar de este escriptorio y pensó que descubriría algo sobre él. Incluso encontró una entrada secreta en este pasillo. Le escribía con frecuencia a mi padre sobre su esfuerzo por entrar allí. Luego desapareció. Vamos a encontrar la entrada secreta. Nadie más ha vuelto a intentarlo. No querés saber qué hay dentro. Lamento lo de tu tía. ¿No quieres saber qué le sucedió? La tía Noctua siguió este camino con buenas intenciones y perdió su vida. No quiero que vuelva a ocurrir lo mismo. ¿No sabes que la historia se repite? Además, dijiste que tu tía pensaba igual que tú. Esto podría honrar su memoria. Podrías conseguir información sobre Slytherin y Sebastián alguna respuesta para Anne. Tu tía lo intentó saber. Hace mucho calor. Me estoy quedando de calor. ¿Tú me tienes a mí? Sé muy bien lo que haces y confieso que me convenciste. No creí que fuera posible. Está bien. Te diré lo que sé. Ve por Sebastián. Yo esperaré aquí. Espero no arrepentirnos de esto. ¡Rebelio! Sebastián. Por aquí. ¿Y esas cosas? Estos braceros dan acceso al escriptorium. Ahora me lo dirás. Nunca lo hiciste cuando casi te lo rogué. No fuiste tú quien me dijo lo que necesitaba oír. ¡Con fringo! Tiene algo que ver con los fringos. Bueno. Tres cabezas son mejores que una. Es dos cabezas son mejor que una. ¿No te pinta de una puerta esto? Tres cabezas son mejores que dos. ¿Son matemáticas o minis? Ah. Se están prendiendo. Ok. Sí. Se está marcando. Ah. Tengo que hacerlo rápido. El otro. Espero que estemos preparados para esto. A mí me van a gustar las luces de la PC. Está muy bueno. Corredores siniestros y oscuros. Sí. No hacían nada de ruido los ventiladores. Me encantó eso. Sin comentarios. Vamos. Esa era buena. Rebelio. ¿Qué es cierto? No hay una puerta cerrada. Y si no deberíamos dar un vistazo. Debo probar mi punto. No necesitamos usar las artes oscuras. Tal y como mi familia lo indica. Cuando acceda al Escriptorium encontraré evidencia que demostrará que hay mucho cerca de Salazar Slytherin que aún no sabemos. Le escribí a mi hermano. Él ya sabe cómo ingresar a la entrada del corredor y que no hay un camino directo que conduzca al Escriptorium. Es un laberinto lleno de desafíos. Espero que mi hermano me siga y que juntos podamos estudiar el legado de nuestro ancestro. Noctua Gaunt. Una entrada de diario. La firma es de Noctua Gaunt. ¿Qué se me oigo recién mientras tenía eso abierto? Ah, o sea, cerró la puerta. Tu familia estuvo aquí. Lo sé. Era mi tía. ¿Lo sabías? ¿Y no me lo dijiste? Ominis, el diario menciona muchos desafíos más adelante. Ahora que se diga que esto podría ser peligroso. Mi tía Noctua mantuvo a mi padre informado hasta que desapareció. Reparo. El escombro formó el relieve de una persona frente a una serpiente. Esa debe ser la voz que oigo. ¡Rebelio! Ok, seguimos. La voz es antigua. Siniestra. ¿Oyes una voz? Comenzó cuando reparaste el bajo relieve. Oí un susurro que me habló. Hablo Parcel. Oigo y me comunico con las serpientes. Está re loco. Y casi todos descendemos de Salazar Slytherin. Ojalá todos los Slytherin hablaran con las serpientes. No creo que quieras poseer la habilidad de hablar Parcel. Se la asocia con los magos tenebrosos. Hace años que no hablo, pero apuesto a que si lo hiciera, abriría la puerta. A ver, pero no tenga que ser malo solo por escuchar a las serpientes. Estaba esperando a ver. Para nada. No veo por qué habríamos de detenernos ahora. Es irónico. Cuando me fui de casa, juré abandonar las artes oscuras y aquí estamos. Retrocede. No puedo creer que esté haciendo esto. Dale. No, ¿qué está diciendo? Ominis, sin duda posees una extraña habilidad. Estoy comenzando a sentirme excluido por ustedes. Entre nosotros dos. Yo... No, nada. Permiso, ¿eh? Yo me meto acá. No sé si voy a decir. Como un laberinto. Salazar Slytherin probablemente quería que esto fuera difícil de resolver. Con Fringo. La puerta por la que entramos se cerró. Y hay más de una puerta, ¿no? Pues inspecciona cada puerta en busca de pistas. El dial requiere concentración. O sea, él le va a creer el dial. El dial no dijo lo mismo. Puede que se necesite práctica para resolverlo. Eso no sonó bien. Salazar Slytherin no hizo esto fácil. Me asuste. Para, no sé qué tengo que poner acá. No se rían. Seguro se asustaron también. Un círculo y luna y una serpiente. Haciendo un infinito. Ok. Tranquilo, Sebastian. Me va a odiar, Sebastian. De envidia lo va a corroer y me va a querer matar. Ok. Todo eso es de otra habitación. Yo si bajo puedo subir. Fallé el dial y me golpeó la cara como si fuese una serpiente real. Lo debo encontrar la manera de seguir adelante por el bien de mi familia. No debemos forzar a los niños que se amolden a tradiciones antiguas. En el Escriptorium debe haber pruebas de que nuestro legado es más grande de lo que creemos. Nocturagound. Como para eso fue bombarda. Estoy hablando de estar del otro lado de la pared. Pará. ¿Qué había del otro lado? Pues yo vine para acá, pero hacia acá. Vamos a ir para allá. Supongo que no es el camino principal. Este. Que no me quiero perder nada. Tenemos esto. Ah, no. Sí, boludo. Allá tengo que ver qué código tiene la puerta y venir acá a abrir. Volvemos para allá. Bu. No, no, ¿por qué? No, así que ustedes nos asustaron. ¿Qué es eso? Tiene una marca, no se ve. Es algo con un cuerno. Como un toro o algo así. Y un triángulo con otra cosa arriba. Yo no, pero me asusté con una cucaracha. No, malditas cucarachas. El otro día no sé si me pasó una cucaracha volando entre las piernas. Espera, me maté con Ray. Estaba en la pared. Aunque sentí algo en las piernas y después vi una cucaracha en la pared. Ah, qué bien. Me estaba subiendo al pie el acón. Yo me asusté también. Con un video. De esos que está pasando algo y de la nada sale una araña hacia la pantalla. Tipo de mentira, ¿no? Porque ahí se acerca. Esos videos siempre me da ganas de pasárselo a gente. Pero me da cosa. No quiero ser mala gente. Ok, era eso. Y dije. Y dije. Y dije. Y dije. El triángulo que no llegué. Que estaba ahí. Ah, el que está para la derecha. Ok, sí. Eso y. No, eso. Ya está. Ok, no era eso. O vi mal. La pisé con tanta violencia. Las patillas salían de todos lados. Ah, qué lindo. Acá creo que no hay símbolos. Era para otra cosa entonces. Vamos a tener que estar buscando. Che, la vida. Me baja la vida esas cosas. Hacerlo mal. Nos estafaron en la película de Flash. ¿Cómo nos estafaron? ¿Qué pasó? ¿De qué no me enteré? ¿Ya salió? No. ¿O sí? No era. ¿El Batman de Bale? ¿El de la moto? No, supuse que no. O sea, si es el de la moto. Que dijimos. Che, ¿será? Eh, bueno. Era el otro, pero con otro traje. Puta madre. ¿Yo puedo volver acá? Depende otro momento. Porque tiene la repinta que esto se abrirá con el otro coso. Pero bueno, no. Vamos a ir, vamos a ir. Después veo qué onda. Bombarda. No. Prendelo fuego. Salazar, Slytherin. Soterro. Eh, soterro. No sé qué significa eso. Este escriptorium en las profundidades de Hogwarts. Me temo que perderé el rumbo en estos corredores oscuros. Soy descendiente y aún así siento que mi presencia es inoportuna. Encender estos braceros en el corredor fue una buena idea. No debo desanimarme. Atravesaré este lugar un desafío a la vez. Nocturraunt. Estás loco, si van a viajar por el multiverso meditero, aunque sea cinco minutos, darle cierre. Esta entrada del diario menciona haberse perdido y sentirse no deseado. A ver, cierre. Rebelio. No tuvo cierre. Quedó como, tipo, en... Podés pensar lo que vos quieras. No quiero dar spoilers de una película de hace un montón de años. Vamos a poner acá esto y el de antes. ¿Pero pasá? Sí, pero dale, flaco. Es que sí, pero bueno. Que igual hay una de esas. ¿Quién te dice? Que no lo... No dicen que va a aparecer, pero desaparece. Yo qué sé. Extraordinario. Esta experiencia es dolorosa, pero gratificante. Pronto encontraré el Escriptorium y descubriré muchos secretos acerca del fundador de nuestra casa. Hay disparidad entre las pretensiones de Sarasar y Slythrin. Y en lo que nos hemos convertido. Yo lo sé. Noctua habla de desafíos difíciles y dolorosos, pero también menciona recompensas. Dolorosos. Esa es la parte de la que desconfío. ¡Rebelio! ¡Lumos! Continúa. Ok, ahora sí tengo que ir al otro. Como un pez. Y la luz. Y el de abajo no veo un carajo. Pero es un triángulo. Algo como un triángulo. Ay, rompe algo. ¿No vieron la Spider-Man cómo funcionó? Bueno, pero ahí no habían confirmado que estaban. ¿Ah? ¿Ah? Sí los malos, pero no los otros Spider-Mans. ¿Qué dije que era? El pez. Ah, y es ese triángulo. El pez. Y... Eso. Nos acercamos. Estamos más cerca del Escriptorium. ¡Lumos! Espera, a ver, a ver. Entera. Pasando acá. ¿Dónde era pasando acá? Me perdí. Ah, era por la otra puerta. Acá. Pude ver algo adelante. Se ve problemático. Todo este lugar es preocupante, pero por el bien de mi tía no podemos detenernos ahora. Vamos. Y esto no era una misión principal, eh. Es una secundaria, pero importante. Así la habíamos definido en el estímulo anterior. ¿Pasé solo? No puedo... Sí cerró. Pero están todos. Crucio. No, hay que usar Crucio. Ay, no. Mirá las caras. En contra de la forma de entrar. Pero yo no sé Crucio todavía. Ah, hay una carta. Ah, la puta madre. ¿Ese grito? Perdí las esperanzas. No hay escapatoria. Escuché un grito. Ah, ese grito. Y vi los rostros atormentados. La única manera de avanzar es con una maldición imperdonable. No, no quiero. Incluso aunque quiera lanzarla, no tengo contra quién hacerlo. Sarasar Slytherin sin duda creó un desafío malévolo. La última vez que le escribí a mi hermano, lo invité aquí. Ahora si me viene a buscar solo, lo habré atraído a su muerte. A pesar de nuestras diferencias, no deseo ningún mal. Ojalá nos hubiésemos llegado mejor al momento de separarnos. Ominis, un esqueleto. Que me tire incluso a mí. Yo me lo banco. Yo no voy a tirárselo a nadie. No me hagan elegir a quién tirárselo. Aquí es donde moriremos. No debí haberles hecho caso. Ominis, siento mucho lo de tu tía. Pero sé qué hacer. No será nada fácil. Que me lo tiren a mí. Dijiste que sabes qué hacer. Rostros atormentados en la puerta. Y cada piedra tiene crucio grabado. Creo que si lanzamos la maldición, Cruciatus se abrirá la puerta. Es por eso que Noctua murió. No tenía a nadie que le lanzara la maldición. Ominis tiene más experiencia. Él debería lanzarla. Parece que te llevas bien con Ominis. ¿Le preguntarías? No, no, no. No lo conozco tanto. Si hay que convencerlo de que tire crucio, que es algo que no quiere, lo obligaron de chico. Es por la familia, le tiraba crucio a la gente. Lo hizo. Eh. Pero capaz Sebastián se pregunta para el orto. Le pregunta es Sebastián. Tú lo conoces mejor que yo. Muy bien. Deseame suerte. Me lavo las manos. Desearía que tuviéramos suerte líquida. Ominis, sé que es lo último que quisieras hacer. ¡Lumos! Sí, así es. Pensé que me conocías mejor. Pero esto es diferente. A quien sea que lo lances, tendrá que consentir primero. No sería una víctima inocente. Hay que abrir la puerta. El hechizo no funcionará, menos que sea en serio. Eso es cierto para todas las imperdonables. Si debe hacerse, uno de ustedes debe lanzarlo. No, no, no. Que me lo lancen a mí. Yo no. No. Está diciendo que se lo lancemos a él. Si uno de nosotros tiene que lanzarlo. ¿Qué hacemos ahora? Ominis no volverá a lanzar otra maldición cruciatos. Ridículo. Como si morir aquí fuera mejor que lanzar un maldito hechizo. Ay, depende de nosotros. ¿Puedo enseñarte crucio? ¿O lanzártelo? Espera. No dijiste que sabías lanzar crucio. ¿Por qué no estoy seguro de saberla? Ominis lo sabe. Y aún así no nos dejó opción. No pretendo seguir los pasos de Noctua Gaunt. Creo que puedo lanzarla si debo hacerlo. Muy bien. No quiero aprender la maldición cruci... ¿Puedo no aprenderla? Puedo... Digo, no quiero. Si no quiero, no quiero. Y no lo aprendo. Quiero aprender la maldición cruciatos, pero tú deberías lanzármela a mí. Enséñame la maldición cruciatos y te lanzaré. O sea, yo no quiero usarla. Así que si no la aprendo, más fácil no usarla. No me va a dar ganas después de usarla. No quiero aprender la maldición, pero aguantaré el dolor. Anda, lánzamela. No olvidaré esto. Haceme mierda. Ahora? Estoy listo. ¡Protego! No, no. ¿Y qué es el protege? ¡Ay! ¿Estás bien? Acá me tiró un chiste. Aguanta, aguanta, aguanta. Pasamos. Tranquilo, hominis. Calle acá. El libro de hechizos de Slytherin. ¿Encontraste algo? Revenio. Ustedes dos sigan adelante. Avísenme que hay. Voy a caminar ojo. Perfecto. ¿Hay algo acá? ¿Qué piensas tú? Parece un libro de hechizos de algún tipo. Es increíble. Una posesión de un fundador de Hogwarts. ¡Qué honor! Aún no puedo creer que hominis nunca le contara sobre su tía y lo que encontró. ¿Qué harás con el libro de hechizos de Slytherin? Lo que hago con cualquier libro. Leerlo. Tener profesores como padres me inculcó ese hábito desde joven. Pero puedo hacerlo después. Por ahora diría que exploremos esta sala. Es asombroso. A abrir todos los cofres. Acabó lo para abajo, ¿no? Ni nada más allá abajo. Por favor. No quiero irme. Pero estoy en deuda. Con ustedes. Sin ustedes, nunca habríamos llegado tan lejos. Tuvimos suerte. Podríamos haber muerto. A tomar. A tomar eso que está acá, encerrado hace años. A saquear. Sí. Me temo que nunca nos pondremos de acuerdo. No logro que ni uno de ellos se atenga a la razón. Me atreví a creer que los pensamientos de Godric estaban alineados con los míos. Todo el día. Para acá, yo te. O sea, esto es de Salazar de Lidlín. Que entendía por qué el nivel de los alumnos tenía que ser excepcional. Pero cayó en la creencia de que los hijos de Muggles son tan capaces como la sangre pura. Se enfureció cuando le transmití el descontento que me generaba su posición frente a este asunto, la cual aún no había explicado. Me canso de la discordia y ya no soporto atestiguar corredores repletos de niños ineptos disfrazados de magos y brujas. Es con gran tristeza que ahora asumo mi inevitable partida. Tendré que poner a dormir a la criatura en su cámara hasta que alguien que comparta mi punto de vista la despierte. ¿Qué? Un descendiente dispuesto a revertir el daño que otros causaron. Sin cuidado. Alguien que encargue de echar a aquellos que no merecen estar en Hogwarts. Que no hacen más que manchar mi legado. ¿Cómo? Una criatura. Vamos a tomar otra vez. Para procesar lo que acabamos de leer. ¡No! ¡Me dieron! ¡Maldita! También me dieron un pelotazo en la cara. Yo no sé si esta misión... Digo, si la haces estando en otra casa, capaz que no tenés esta misión. Tendría sentido, ¿no? Que veas cosas de tu casa. Acá soy de Slytherin y vemos cosas de Slytherin. Me voy solo. Nos vemos. Ah, ya están dos de acá. Eso no tiene sentido. En serio lo que dije antes. Juremos ahora mismo no volver a involucrarnos en nada que tenga que ver con magia oscura. Entiendo. Siento mucho lo que le pasó a tu tía, Ominis. Supongo que, después de todo esto, agradezco saber qué pasó con ella. Gracias. Gracias. Bueno. Pasamos la misión entonces, sin aprender Crucius. Crucio. Cru, 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 Cru. No me perdí. Eh. Puedo leer acá. Rebelio. Puedo ir ahí si quiero. ¿Es el cofre? ¿Es el cofre? Nunca. Hay un montón de cosas que no se Slytherin. Eso la aprendió este. Sí, sí. Se la aprendió. Tenía mucho lore la misión. Qué raro que no sea principal. Sí. Por eso no la quise hacer afuera de este. Rebellio. Nunca abrí ese. Eh. Para ver el lore de los personajes. Qué interesante. Eso me da 500 monedas siempre. Ok. Bueno. Vamos. Vamos con la misión principal. Después podemos hacer la otra, la de Nati. La secundaria. Misiones. Vamos con esta. Ahora qué nos tenía que decir Poppy. El aroma del orto. Vamos para acá. Crucio Cruciatus. El nombre, sí. Ok. Me encanta como está todo nevado. ¿Qué pasa si el tío bombarda a una gallina? No lo voy a hacer. Pero acá... Rebellio. Ah, es un bicho de esos. Eh, ahí hay cosas. Cortar un nubo colgante. Me está dando la misión. Que no la ven. Esperá. Si yo hago así. Ahí abajo siempre me da misión. No, no. O sea, no siempre. Porque tengo misiones de las peleas. Entonces con el chat lo tapa. Pero bueno. Tampoco es importante que se vea, ¿no? Qué boli. Yo para hacer... Dice cortar un dugbok colgante. Para eso tengo que lanzarle... ...el levioso. Y cortarlo. Que no tengo puesto el de cortar. Vamos a ponerlo en el mismo levioso. Después lo vuelvo a cambiar al confringo. Lo que pasa es que de estas... ...de que hacen daño... ...solo me quedé con tres. Con... Bueno, tenía con fringo. Espeliermus. Y bombarda. Ahora. Entonces cuando me tire la lengua... Levioso. Levioso. Y ahí se completó. Y lo maté encima. ¿Por qué? Ay, se rompió todo. Ya en cualquier ottecito. Dale, tesis techo. Vamos a volver a poner... ...el confringo. Uno de fuego necesito. Sacamos... Ah, para, para. Tampoco vieron... Ah, bueno. Había dicho que me iba a quedar con... ...Higwin. Pero quise probar... ...cómo se veía esto. Por tu, te perdiste muchas cosas ayer. Ah, eso es un gato. Yo sorbí el punto. Quería ver que había. Eh... El tema. Ayer dije... Bueno, la... 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 El stream pasado. Vamos al inventario. No, al equipo. Nos bajamos de... ...de... ...del... ...del... ...destra al este. Quería probar a ver cómo me quedó de onda. Pero está más lindo... ...usar a Heigwin. Heigwin. Que si no te acordás quién es. El hipogrifo. Además estoy yendo a ver a Poppy. Quien fue la que me presentó al hipogrifo. Y voy volando en el hipogrifo. Es buenísimo. Oh, mirá. Mirá que bien que... ...que... 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 ...que fue ese pedo. ¿Qué fue ese pedo? ¿Hay algo acá? ¿Para robar? Sí. Lo que me dice es que no es que me bajo. O sea... ...me bajo... ...pero guardando al animal otra vez en la bolsa. ¡Rebelio! Es como los pokebones que te los llevas a la... ...a la pokebola todo el tiempo. Ahora eres mío, Demi-Guys. ¡Ah! Demi-Guys. ¿Dónde? No lo vi. Ah. No, no es esto. Toco el piano. Parece que es de noche. Acá. Me sirve. Eso es lo que tengo que juntar... ...para mejorar el... ...la lojumora. Listo, listo, listo. Acá ahí aparece algo, pero no lo vi. No importa. A ver, en esa casa hay otra cosa. Bueno, después exploro. Vamos a la misión. Mirá como buena. Mirá lo lindo que es. ¡Ay, ween! ¡Ay! ¡Para! ¡Para! Que si estoy girando... ...y muevo la cámara... ...o sea, gira siempre respecto a la cámara. Como estoy mirando. Si yo miro así, aprieto derecha, derecha. Me giró para el otro lado. No sé, no entiendo. A veces es que me marea como... ...cómo se maneja. Esperamos. ¿Highwing está bien? Sí. Uh, sigue la misión de Sebastián. No, esto va a seguir con las... ...maldiciones imperdonables. ¿Highwing está bien? La estoy cuidando. Está a salvo, Poppy, te lo prometo. Bien. Sea lo que sea que tramen los furtivos... ...quiero que Highwing esté lejos de ello. Dijiste que tenías información sobre los furtivos... ...y que parte de ella tenía que ver conmigo. Así es. Los escuché hablando en cabeza de puerco y... ...¿sabías que tienen órdenes de Victor Rookwood... ...de capturarte al verte? ¿Esto tiene algo que ver con que Rookwood y Harlow... ...te abandonaron en las tres escobas después del ataque del troll? Sí, un poco, pero... ...en este momento me preocupa más lo que oíste sobre las actividades de los furtivos. Me parece bien. Pero espero que me avises si puedo ayudar en algo. Especialmente después de lo que hiciste por Highwing. Ah, no te preocupes. ¿El nombre Salón Colacuerno significa algo para ti? Me temo que no. ¿Por qué? ¿Qué es? Parece que es el secreto mejor guardado de los furtivos. Se mencionó dos veces el nombre, pero nunca a fondo. Estaban más que felices de presumir todo el oro que están ganando. A costa de criaturas inocentes, sin duda. Los motivos hablaron de esta zona y pensé que si buscábamos un poco... ...podríamos encontrar pistas de lo que estaban haciendo. Nos vemos. Ah, antes de que se me olvide. Si llegas a conocer a mi abuela, este viaje nunca pasó. Dale. Tu secreto está solo conmigo. Obvio. No te preocupes, Poppy. Si alguna vez conozco a tu abuela, no le diré nada. Suelo contarle todo. Puede que sea mi mejor amiga después de Highwing, pero ella sabe lo que siento respecto a los furtivos. Creo que le preocupa que vaya a ser algo... desafortunado. ¿De dónde sacó esa idea? ¿Dónde ha recibido? Por aquí. Te sigo, dale. Vamos. Vamos, corre. A trepar. Es un centauro. Con cuidado. Con todo el castillo a su disposición y deciden vagar por aquí. Por favor, no buscamos problemas. Solo estamos de paso. ¿Creen que somos idiotas? ¿Que no nos damos cuenta del aumento de su gente por aquí? ¿De que ayudan a los furtivos? No, nosotros no. No tenemos nada que ver con ellos. Solo queremos detenerlos. Espero por tu bien que digas la verdad. Nuestro pueblo no tiene paciencia para furtivos ni para aquellos que los ayudan. Me funcionó el botón apagado. Ok. ¿Tipo mantuviste? Igual no la apagues el botón. Sí, que era encantador. Eso pudo haber salido peor. Los centauros no son precisamente aficionados de los magos. Y los furtivos no están ayudando. ¿Por qué íbamos a tener algo que ver con los furtivos? Pues somos personas. ¿No vean los furtivos hablando con algunos aldeanos en Hogsmeade? No sé por qué. Quiero probar. Sí, sí, también, también. Tal vez por eso los centauros sospechan. Faltaba probar el de reiniciar también. Ah, me lo reperdí. También a cualquier lado. No. Como un cocodrilo. Algo en el agua, eh. Yo quiero ese cofre que está en el medio. ¿Rebelio? ¿Puedo pasar al cofre nadando? ¿O me van a matar? Tengo que tener la misión. Ahora no me puedo alejar de la misión. En otro momento. No lo sé. Pero podemos investigar. Si los furtivos están aquí, tal vez descubramos la razón. ¿Qué es esto? Sapitos. Pensé que era para investigar eso. Pocas señales de los furtivos. Vamos a mirar por acá. ¿Por qué no se llevaron las jaulas cuando se fueron? Ah, está vacía. Pensé que había... Todavía no liberé a ningún animal de jaula. Pieles. Pobres animales. Aún hay humo. No deben estar viejos. ¡Rebelio! Ah, yo quería... Bueno, no me voy a quejar por tomar, pero yo quería esto. Esto es metal de duendes. Parece fuera de lugar en un campamento de furtivos. Veamos qué piensa Poppy. ¿Qué troll o Poppy? Estamos hablando con él y no está en chat. Ah, no. Los furtivos estuvieron aquí. Hay pruebas de todo tipo. Pero encontré algo más. Está fabricado por duendes. Encontré una armadura de duende. Sigamos buscando, pero con cuidado. Solo Merlin sabe qué está pasando aquí. Esto me da mala espina. Pero ni Merlin sabe. A ver si puedo ir hasta el cofre. ¡Nope! Está bien. Ah, justo se va a parar al otro lado encima. Vamos, vamos. Mira, ahí abajo. Definitivamente son furtivos. Aunque no hay criaturas. ¿Qué están haciendo aquí afuera? Necesitamos ver más de cerca. No se alegrarán de vernos. ¿Prefieres el encantamiento desilusionador o una estrategia menos sigilosa? Desde aquí arriba es difícil saberlo. Analicemos el terreno antes. Vamos para allá. Yo escucho un grito, me hago invisible. Después veo si tengo que pelear o lo que sea. Empecemos invisibles. ¿Qué me pareció? Me marcó al... Ah, el de ahí. No hay nada que cazar en Aronshire excepto arañas. En mi opinión no vale la pena. Puedo matar a este. Sus patas son muy frágiles. Petrificus totalus. Matar a estos. Uno en uno van cayendo. No, ese está lejos. No me ve, no me ve. ¿Qué se rompió allá? ¿Qué hiciste? Ah, ese es malo. ¿Qué hace ahí? Vio algo, me parece. Fue a ver. Si me quedo quieto. No me ve. No, no. Si me quedo acá no me ves. Rebele. Petrificus totalus. Acá. Acá está todo. Rebele. Parecía que protegían al mismísimo ministro de magia. Ah, está sacada todavía. Solo hay un modo de averiguarlo. Ya está, ¿no? Ya puedo... Verme. Rebele. Rebele. Ok. Seguimos. Estuvo fácil eso, ¿eh? Tocutocu. Tocutocu. Mira esta cabeza. ¿Qué? 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 Que llega. Tienda de los furtivos. Entro bien, chabón. Adentro. ¿Verdad? ¿Qué? Ahora me muero. El hombre de Merlin. ¿Qué? Esos son dragones. Podría hacer cabeza a cabeza ahí. Decime que libero un dragón y puedo usar el dragón para moverme. Eso sería muy bueno. Por la escoba y el hipogrifo. Porque hay un lugar más. Es una arena de lucha de dragones. Creo que es el salón con la cuerno. Ahora el nombre y el secreto tienen sentido. No me extraña que los furtivos estén tanto en Hogsmeade. Por la gente que hay deben apostar y correr la voz. ¿Cómo pueden disfrutar algo así? Los centauros tienen razón en estar enfadados con los magos. Debe haber más dragones por aquí. Los furtivos son demasiado codiciosos como para organizar luchas con solo dos dragones. Aprovechemos que la tensión está en la lucha y revisemos el lugar. Pero discretamente. No puedes dejar que te vean aquí. Ok. Que no me ven. Supongo que si me ven, pierdo el video. No sé en qué estaba pensando Víctor cuando hizo el trato con ellos. Lo que puedo hacer es petrificarlo. Y ya no me ve. ¿Esto es una puerta? ¿Puedo pasar? No. ¡Malditos! ¿Vas a pelearle a los dragones? Les tiro un bombarda. Los mato a todos. Ah, hay duendes. ¿Alguno de tus hermanos ha adoptado nuestros ideales? ¿Se nos unirán? Bah, dicen que nos excedemos. Ah, están dando vueltas, están dando vueltas. Los mato a los dos, de una. Yo creo que si muere hasta el último mago... ...entonces te costó ganar. ¿Cómo fue eso? ¿Escuché algo? Nos escondemos acá. Le vamos para atrás. Lástima que no sé qué estaban diciendo los duendes. Exporté la charla, pobres. Rebelio. Para ahí no queda nada. Hay un cofre. Vamos, Poppy, que no nos vean. Hay más gente. Tengo que ir por acá. Hubiera estado genial que durante la pelea o algo... ...tipo un dragón cuando pasas por acá... ...tipo rompe una parte o cosas así. Ah. Bueno. Tengo una vista de la pelea ahí. Pero no quiero ver dragones peleando. Bueno, pues que si no, sí. Digo, ¿qué? Eso es otro hipogrifo. Pues a toda la gente acá no me pueden ver. Dragón. Rebelio. ¿Escuchaste a esos duendes? Rando que los furtivos deben estar trabajando juntos. Ahí hay un dragón. Poppy, algo pasa detrás de ti. ¿Qué sucede allí? Se ahorro el dragón. Deben de haberla capturado hace un momento. Está luchando mucho. Pero no es una lucha justa si ella está encadenada. Mejoremos sus probabilidades. ¡A la Humora! Uy, uy. Vamos, vamos, vamos. Hay que acercarnos. ¡Muchísimo cuidado! No, va a haber que llevarnos el huevo para cuidarlo. Ah, me como una manzana. A ver, ¿por qué camino tan lindo acá? A loco, Mora. Vamos. Lo abrimos. Sale fuego de ahí. ¿Cómo me llevo eso? ¿No puedo llevar a la bolsa de una? ¿Listo? Está bien. Tengo el huevo. ¿Todo listo? El elemento sorpresa solo nos dará... ¡Rebelio! Lo temo, lo temo. Lo temo, lo temo. Le robo todo lo que pueda. Totalmente hay gente mala. Está bien robarle. Me tengo que acercar. ¿Es otro dragón? No, 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 no. No, 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 no. ¿Estás bien? No, me ven, me ven. Porque tengo que llegar ahí y tirar Lunakio a esto. Estoy seguro. Pensé que iba a ser una rojo morada, pero parece que no. Desarmo una escrutura por vivo. O sea, las misiones estas me dicen como que te des, pero pará. Que no me lo está marcando. No estoy seguro si hay que hacer eso. No. Al menos no ves ahí. Generalmente porque esas cosas se son para tirar. Derrota a los furtivos. Tengo que matar a todos. Es matar a todos, simplemente pelear. Ok. Tengo que mantener dos enemigos en el aire de 5 segundos. A la vez. Tengo a otro. ¿Vos voy a venir para acá? Ahora vamos a ejecutar el furtivo. ¿Vos? No sé qué sea. Ey, ven esa pegaza. ¿Puedes hacer algo? ¿Vos eres un ejecutor furtivo? ¿Vos sos un ejecutor furtivo? No sé qué sea. Desmayo. Expelearnos. Protego. Desmayo. Desmayo. Oye, no. Confrí. El minado que volvemos. ¿Vos? No sé si hay así. Vamos a hacerlo así, vamos a hacerlo así, de uno. Me para, venía gente. Ejecutor furtivo, vos. ¿Qué tengo que hacer? Desarma a un ejecutor furtivo. Mientras preparo un ataque explosivo. Tienen que estar preparando un ataque explosivo y lo tengo que desarmar. ¿Es un ataque explosivo? Está pasando muchas cosas. Ok, eso no sirvió. ¡Al fuego todo, boludo! Tirame un algo explosivo, por favor. Ataque explosivo. Hacenme un ataque explosivo. ¿Se murió el chabón? Bueno, bueno. ¡Aquí! ¡Franquí! ¡Apenas el que efectivo! ¡Levio! ¡Franquí! 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 ¿No voy a poder completar las cosas? ¡Franquí! 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 ¿Cuál es el ataque explosivo? ¿Con fin o no es? Tengo que desarmar Ahí está, era eso Ah, porque él hizo donde estaba él mismo Ok, mantén en el aire dos enemigos 5 segundos Bueno, contó nada, estaba en el aire Ah, mierda Moridite Eh, ahora sí Y no me va a querer matar Capaz puede pensar un poco y ver que la ha liberado Averiguaremos Pero si está muy enfadada Es decir que le come la cabeza Que hace así, le come la mitad del cuerpo O todo Perfecto No debería correr de ahí o algo A ver que no le tiren más Es decir, lo único que sabemos es protegerlos Está re aproximada, Poki Mira, puede subir Ok, lo entendió Me sirve, me sirve, me sirve A correr antes que no Moramos atrapados Espero no habrán dejado nada importante ahí Creo que no Carl, gracias Respira, respira Eso era un ébrido negro Creo que el huevo que tenemos es de ese dragón No ¿Debería darle el huevo? No creo que supiera que tenían su huevo No se habría ido sin él Y ahora qué? No nos dejó exactamente una tarjeta de presentación No lo sé El día no salió como lo planeamos No esperábamos los duendes y mucho menos las luchas Y lo último que esperaba era un huevo de dragón Y los furtivos nos vieron, no pinta bien ¿Qué hacemos? Dado que la dragona que liberamos salió volando ¿Eso significa que nos podemos quedar con el huevo? Será mejor que lo tengamos nosotros en vez de los furtivos Aunque no creo que quedarnos lo sea lo mejor ¿Cómo no? Será difícil ocultar algo hacia la profesora Weasley durante mucho tiempo Lo puedo dejar en la sala de los ministerios ¿Debemos esperar problemas de los furtivos? ¿Teniendo en cuenta los problemas que causamos? Sería ingenuo no pensarlo No son un grupo indulgente Lamento decir que ahora eres su principal objetivo Todo gracias a lo que acabamos de hacer Tranquilla era No es seguro si permanecemos aquí Pongámonos a salvo Podemos resolver esto después Es cierto, los furtivos saben bien cómo rastrear a sus presas En este caso a nosotros Ten cuidado, ¿sí? Te veré de vuelta en el castillo Defensor de dragones Vamos Misión completada Che, muy buena misión Para acá hay un cofre Una mierda Buen agua Si, son El Lago negro se llama Es hora de que aprenda el hechizo de transformación Luego de terminar las tareas requeridas que serán útiles para completar su guía de campo Asista a mi clase para aprender el nuevo hechizo Luego hablaremos sobre su progreso en este semestre Hechizo de transformación Pog O sea, no es para que yo me transforme sino para transformar las cosas Acabo de usar una mandraba a las 5 de ayer Cuando sale del mapa se va a escuchar Misiones No tengo misión principal, what? Eh, bueno Ahora con Sebastian Tengo la misión de Nati también Mira, Sebastian no tiene nivel Es como... Hacela No importa cuándo A los humores nivel 11 Que es fácil la misión, pero hay que encontrar las cosas Podría buscar tipo en Youtube Donde están seguramente ya hay algún video que muestra donde está cada cosito Pero no, no, no Vamos a buscarlos A encontrarlos, pues Yendo por ahí Claramente Misión que haya La... Recompensa de hechizo Misión que hacemos Vamos Esto es afuera Siempre me obligo que está esto, nunca lo uso Como igual puedo ir viendo el mapa Me manejo viendo el mapa ¡Rebelio! Acá no ha quedado nada No, 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 no... Capaz era más rápido de ir el que estaba adentro No, no, estoy bien No, eso está... Para abajo Uy Sí, creo que no era el mejor lugar acá para venir Un mosquito Hoy maté 5 mosquitos en el baño No sé qué onda ¡Rebelio! Eh, hay un espespo ahí ¿Pasemos? Eh... Dejame bajar A ver... ¿Qué tenés? ¿Dónde es eso? Es arriba eso Vamos para arriba Venga, un lado de por acá ¿No? ¿No? Algún lado ¿No era por acá? Bajando por acá Bien, 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 bien ¡Rebelio! Ahora sí, a la misión Que me dice que vaya por acá Ah, sí, así tenemos que venir acá Claro, me fui a donde no tenía que ir Creo, no sé No sé qué es este ascensor Nunca estuve en este ascensor ¿O sí? ¿Qué es el cobertizo? ¡Rebelio! Nunca estuve acá No lo conocía La dama gris La saludaría Pero no parece muy sociable Abrimos esto Vemos esta página Cobertizo subterráneo Cobertizo subterráneo Me encanta que sigo descubriendo cosas Rapitos Lugares de acá de Howard Que no vi Ah Me veo, me veo No, espera ¿Pero tenía que venir acá o no tenía que venir acá? No tenía que venir acá What? Eh... No sé, pero lo encontré Ah, se puede salir por ahí Puedo, puedo Salir de acá A ver El mapa Ah, para acá Eso es por Tratar de seguir este En vez de usar el mapa El polar me marca bien No, no, no ¿Por qué lo marca? ¿Qué puedo hacerle al fantasma? ¡Rebelio! ¿Si me lo marcas para algo? No sé si antes lo marcaba A ver, la biblioteca, ¿no? ¿Es esto? Las texturas que ni me cargan Pero no se la vea Está piola Ok, Poppy ahora quiere juntarse otra vez El libro que la profesora Weasley me pidió que encontrara debería estar por aquí ¡Rebelio! ¿Buscas el libro Transformación Nivel Intermedio? Sí, ¿cómo sabes? La profesora Weasley me pidió, ah, conseguir algo de ese libro ¿Me lo das? ¿Lo hizo? Te daré este libro si me das gusto y respondes algunas preguntas de mi prueba ¿Prueba? Algunas personas le llaman cultura general a los pedazos de conocimiento Yo diría que ningún conocimiento es general Por eso he creado una pequeña prueba Solo por diversión Se concentra principalmente en la historia del mundo mágico A ver si contesto bien Ninguno de los otros alumnos lo intentó No importa cuántas veces se los pidiera Todos dicen que ya tienen suficiente con las tareas O sea, sí No valoran el conocimiento como lo hago yo Seguro que a ti te interesa Incluso empezaré con algunas de mis preguntas más fáciles Podría ser divertido Una prueba suena divertida No deja no serlo Solo un par de preguntas y luego te daré el libro A ver Comencemos Antes de la invención de la Snitch dorada ¿Qué criatura mágica se usaba en un partido de Quidditch? No tengo idea El Snugeri dorado No sé qué es eso Snidget dorado, no sé qué es eso Seguramente sea algo que no es dorado El ave serpiente No, incorrecto La respuesta era el Snidget dorado ¿Y qué es eso? El Snidget se introdujo en 1269 en el Quidditch por un mago llamado Barberus Bragg Mira Tristemente se cree que están extintos Siguiente pregunta ¿A qué poción se la conocen normalmente como suerte líquida? Alá Suena... Feliz Felices No suerte Suena para algo para hacer feliz No... suerte El filtro Podría ser que filtrara cosas malas Poción Pimentón En caso de pimienta Me temo que la respuesta era Feliz Felicis Ya que hace que quien la beba Tenga suerte temporalmente Feliz Felicis es una sustancia Prohibida en todas las competencias organizadas La fábula de los tres hermanos Involucra que tres artefactos Fábula de los tres hermanos involucra La reliquia de los fundadores No de la muerte No de los fundadores de la muerte Las reliquias de la muerte Vamos Una, por fin Eso me acuerdo de las películas A ver, capaz que la vean La snitch La cuafle La cuafle Así es Bien, bien, bien Bien, bien La poción multijugos Permite a quien la beba Cambiar su especie Su especie ¿Qué sería cambiar su especie? Falso Falso Correcto Mientras que la poción multijugos Se puede usar para cambiar cosas Como la edad o la raza No se puede cambiar la especie Bueno Supongo que ya fue suficiente Pondré el libro de vuelta en el pedestal ¿Cuántas hice bien? Si quieres volver a poner a prueba Tus conocimientos Tengo muchas más preguntas Creo de tres No sé de cuántas fueron Y tampoco te daré más preguntas fáciles Las siguientes serán más difíciles ¿Va, al final? Vamos con más preguntas Quisiera responder más preguntas ¿Qué entidad pública Precedió directamente Al ministerio de magia? ¿Qué es ese gato? Pero sigue siendo Era furra, no gato No era un gato ¿Qué me preguntó? ¿Qué entidad pública Precedió directamente Al ministro de magia? ¿Qué entidad pública Precedió directamente Consejo de magos Confederación Internacional de Magos La orden de Merlin, por favor La orden de Merlin No, es incorrecto La respuesta era El consejo de magos El consejo de magos Se disolvió en 1707 Tras la creación Del Estatuto Internacional Del Secreto Mágico Yo sabía Pero lo dije Para que Lo diga Que apoyara su ejecución ¿Qué raza de dragón Es la más pequeña? Ah, ese es fácil El Iron Belly Ucraniano Peruano Hay un peruano El Iron Belly Ucraniano No, lo siento Era el peruano Era el peruano Pero 5 ¿Por qué no me lo dijiste? Con un tamaño promedio De 4.5 metros de largo También es la raza Más rápida Y más temida Por sus colmillos venenosos Bueno, sobre 5 Tampoco ¿Quién fundó La aldea de Hogsmeade? Eh, Hogsmeade Quincy Hawk ¿5? Pero esto yo ¿Cómo voy a saber ¿Quién hizo Hogsmeade? Perdón, soy un ignorante Eh, y Quincy Hawk Quincy Hawk No La respuesta era Ramón Yul Se cree que Ramón Ni una, eh Bueno, che Pasó una gran cosa mala ¿Qué pasó, Master? ¿El Javier se creó accidentalmente Al cruzar un Gould Con qué otra criatura? ¿Cómo cruzó Salud accidentalmente? Se rompió la mochila El baño Oh, no Pero se rompió Se pueden romper muchas cosas ¿Qué se rompió? ¿Se puede arreglar? ¿Hay forma? Un Demi-Guys ¿Qué es un Demi-Guys? Son los cositos que agarro De la luna Un Leti-Fault Es incorrecto La respuesta era un Demi-Guys Mientras que el Hide Behind Tiene el poder de la invisibilidad Aquellos que lo han visto Lo describen como un muro alto y delgado Con pelaje color plata O sea, salió todo del agua Si no nos fue ¿Te acuerdas que hace un tiempo Se habían puesto de moda Tipo unos videos Que arreglaban cosas así Tipo con fideos ¿Puedes hacer eso? Ponían tipo Esos fideos Que vienen tipo todos ¿Cómo se llaman? Tipo de ramen No sé si es un ramen No sé si es un ramen Sí Lo pones ahí Lo pegás No sé cómo era Lo limás todo Lo pintás blanco Y queda perfecto Según esos videos Después no sé que también Funciona Pero bueno Nunca más Me voy al baño A la medianoche ¿Qué paja? Antioxid ¿Es el único baño? ¿Qué tienen? Pues un problema Encima ¿No puedo usar la mochila? Tengo dos Ok El otro está bien Sí, sí, sí O sea, pueden usar ese Al menos Mientras Pero qué paja ¿Cuál es el único Hecho conocido Para repeler A un Letifold? El hechizo aturdidor El hechizo aturdidor De hecho La respuesta Era el encantamiento Patronus ¿Pero Patronus? Para un El único sobreviviente Conocido De un ataque De Letifold Fue un mago Llamado Flavius Ferry Que estaba De vacaciones En Papua Nueva Guinea En ese momento ¿Quién publicó La ley Sobre transformaciones Elementales? Eh Ese fue Evangeline Orpin No, no Le Verne de Montmors Era Gump Era Gump Por es Gump Descansa Más Que tengas un buen día Mañana Que te vaya bien ¿Cómo se traduce El lema de Hogwarts? Conocimiento Es la magia Verdadera Nah Nunca le hagas Cosquillas A un dragón dormido Claramente Es esa Creo que si es El conocimiento Es la magia Verdadera No La respuesta Era Nunca le hagas Cosquillas A un dragón dormido Me retiro Nos vemos En latín El lema de Hogwarts Es Draco Dormiens Nuquam Titilandus ¿Qué criatura Más ¿Qué lema de mierda? ¿Qué es la conocida Que produce huevos En su boca? Estoy derrando Todo ¿Cómo va a ser No le hagas Cosquillas A un dragón dormido? El lema De Hogwarts ¿Por qué eso No se nombra En las películas? ¿Qué criatura Mágica Es la única Conocida Que produce huevos Con su boca? El Ashwinder El Ashwinder Es incorrecto La respuesta Era el Runespur ¿Qué es eso? Según quienes Hablan Parcel Cada una De las cabezas De un Runespur Tiene una función Diferente La cabeza izquierda Es la que planifica La de en medio Es la soñadora Y la derecha Es la crítica ¿Dónde se ubica El colegio Ilver Morni De magia y hechicería? En la selva amazónica La selva amazónica No Ilver Morni Está ubicada En Mount Greylock ¿Y dónde está ubicado Mount? No sé qué ¿Qué son estas preguntas? Ok No tengo ni idea Como se llama Esta Podría haber Sabido Pero no No la sé Amortentia Verocita Serum El Ashwinder Provocar euforia Amortentia Esa es la respuesta Sí Ya da No vamos con esta No me voy No, no, no Son mis preguntas Más difíciles No, no, no Ya Ahora no No tengo tiempo Para otra prueba En este momento Está bien ¿Cuántas preguntas fueron? ¿Diez o más? No sé A mí solo uno ¿Me haces el libro? Gracias ¿Rebelio debería funcionar con esto? Ya terminé las tareas de la profesora Weasley Debería asistir a transformaciones Dios, preguntas de mierda Yo qué hubiera saber todo eso Hay un espejo Hay un cofre Hay muchas cosas acá que no vi Ok, ok Veo, sé dónde es eso Acá No, acá no Allá Bueno Adiviné una Sin saber nada Adiviné una Yo estoy Para mí es un logro 43.50 de esas páginas No faltan tantas Para todas las que son Allá abajo hay otro Hay otro espejo ¿Se ve un espejo en algún lado? Allá hay un candado Vamos a bajar Me mare Voy a hacer la llama Flu Rebelio Ah no, eso Esa es la llave Que me lleva a un armario ¿Dónde? 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 Yo te sigo No es arriba, ¿no? No había armarios arriba Acá este 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 Dale Cuando pase el medio Si Listo Creo que con esta me faltan cuatro Rebelio De una ¿Viste? 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 ¿Y acá cómo paso? Muy rara esta cosa No queda nada No, pero acá había un candado ¿Dónde estaba el candado? Ah no, más abajo En la habitación Que no tengo que ir En otro momento Vamos a la clase de transformaciones A conseguir El hechizo De transformar Por fin Rebelio El tío Rowland envía saludos Siempre pregunta por ti En sus lechuzas ¿Por mí? ¿Quién? Ah, creo que le salvé el tío ¿Me puedes recordar cómo funcionan las llaves de Daleks? Ay, no, te lo acabo de hacer Listo Listo Michi En la nieve En la nieve ¿Ah? No, yo raro Una por acá ¿Por qué hay tantas cosas en este lugar? ¿Qué nivel es esto? ¿Qué nivel es esto? Permiso Profesora Subdirectora Déjame que Tengo que encontrarlo acá Ah, no era acá la cosa Pero bueno, no importa Estimada profesora Weasley Gracias por su lechuza Estoy muy feliz de saber que Entre esta última tanda de alumnos De séptimo año Hay varios que no solo están Interesados en trabajar en el ministerio Sino que también Tienen todas las aptitudes para hacerlo Por supuesto, sus timos Comprobarán Lo mencionado Pero su opinión es De igual importancia Para el proceso de contratación Su perspectiva es única Dada su experiencia con nosotros Y por eso Estoy muy agradecido Espero Noticias en los próximos meses Atentamente Faris Spavin Ministro de Magia Londres Rebelio Bueno Encontré algo Pero no es lo que yo quería Bueno, no importa Ah, igual la misión Empieza acá Puedes adelantar el tiempo Pero si el profesor está ahí ¿Por qué tengo que adelantar el tiempo? Para que salga el día Ah, empieza la clase Para esto de adelantar el tiempo Transformo la lechuza en un libro Silencio Tranquilos Eso es legal Transformaciones Como ya se habrán cansado de oírme decir Es una ciencia exacta Que puede llevar toda una vida a dominar Pero No se intimiden Casi Todo puede ser transformado Si se puede percibir El potencial que hay en él Como el que veo en todos ustedes Formidables magos y brujas En todos estos Nos transformaba a todos O Quizás solo me falle la vista Ahora Ya saben qué hacer Ese es Sebastián Porque está solo Ah, esto es re fácil Transformación Una mariposa Oh, polilla No sé Muy bien hecho Está rara Maestría de hechizos Ok Aprendí todos los hechizos Que no son malos Crucio Me va a dar lástima Capaz en otro momento Puedo aprenderlo Me va a dar lástima De no poder No haberlo aprendido Pero prefiero no Soy mago bueno Ser deslizante No significa que soy malo Como cree Poppy Poppy Nuestro Poppy No la Poppy Del juego A ver Yo acabo de aprender Esto Transformación Creo que Lo cambio Pero el arresto Un momento Como que Eh No ¿Qué había ahí? Este Me gusta Como tengo las cosas Capaz Tener Un coso dedicado Todo a esto Está mal Pero Pero está bien Está mal Pero está bien No necesitamos más Hablamos con la profe Quería hablar de mi progreso En lo que va del curso Profesora Sí Parece que no tuvo Ningún problema Para ponerse al día Y francamente Su desempeño Este año Fue sobresaliente Me alegra Ah Cuando llegaba invierno Ya era como Lo último ¿No? Del año ¿Me suena? ¿O no? ¿Se iban con nieve? No ocurren las películas Las tareas sirvieron A pesar de tener Tantas treas Ah Sirvieron Gracias profesora Las tareas extra Fueron de gran ayuda No tenía duda de ello Bueno Parece que le dio Un excelente uso A las oportunidades Que le presentó La guía de campo Eso sí La guía No es la única Que mide Los buenos resultados Me enteré De que logró Cultivar una tentácula Venenosa Debe sentir un gran orgullo Por haber cultivado Esa planta mágica Gracias profesora Debo decir que estoy Impresionada Por todo lo que logró En vista de los rumores De sus actividades Extracurriculares Sus encuentros Con el elfo doméstico Del profesor Black Y la exploración De varias cuevas Por la zona del lago Estuvieron relacionados De alguna manera Con el profesor Feef Le sigo ocultando Las cosas Le cuento Es una weasley El profesor Feef Me alentó a explorar Siempre que pueda Para Completar Mi guía de campo Ya veo Admiro Su predilección Por aprender Pero recuerde Que el objetivo De las clases Y la guía de campo Es que obtenga Una educación integral Pronto terminará El año Y querrá preparar Su bien para los timos Haré una evaluación Final Antes de eso Para asegurarnos De que está En condiciones Para los exámenes Mientras tanto Felicitaciones Se puede retirar Ok Lo transformo Y ahora Espera No importa No Acá no Básicamente Eso es un crack Básicamente Reúnete conmigo En el mirador Justo al norte Del bosque prohibido Y te lo explicaré Tengo dos misiones De Sebastián Mi plan con el yelmo Falló O me repite lo mismo No tengo otra idea Creo que podríamos Encontrar lo que necesitamos En una mina de duendes Al sur de Hogwarts Encuéntrame ahí Y trae a alguien Que hable duendigón Ay ¿Quién hablaba Con los duendes? Había algún alumno Me había dicho No Acuerdo Eh Yo necesitaba Dije Talentos Ya tengo Para esto 10 de 10 0 de 10 Artes de sus fueras No subí nada No me interesa No lo quiero Por ahora No en esta partida Principales Me falta acá Uno de estos Que sepa Que la Posición de colación Me dé más vida Y después No sé Esto de sigilo Me tecten menos Puede ser Bastante bueno Puedes estar Bastante al lado Sin que te vea Y después Estas cosas La verdad Que me chupan Bastante huevo Pero Si me sobran Niveles Puntos Usa eso Ahora Desafíos Vamos a Ver esto Dame eso Esperá Queremos que se vaya El cosito Dame esto Completamos este Me sirve Listo Y Esto acá Ok Equipo Que tengo Un equipo Es peor Es peor Eso capaz Que es mejor Esto ya es mejor Vamos a ir a la sala A ver ¿Qué es eso? Y vemos ¿Qué hacemos? Ok Sí Vamos allá Mapa Ah ya me marcó Esta misión De una Veo mir Ya tengo sueñito Dale Descansa For two Suerte mañana Sale de los menesteres Gracias Equipo Abrimos esto Eh No Para eso Todavía no Equipo Medio paja Está abriendo esto Pero bueno Hay que hacerlo Hay que hacerlo Mira esto Es buenísimo Tengo esto Que da 83 Esto me da 98 Y ya tiene Daño infligido Objetivos malditos Aumentado Eso no me interesa Porque no No sabían que serían Objetivos malditos Si los tengo a maldecir yo Con las condiciones Creo que sí Entonces no lo quiero Se lo vamos a cambiar Y claramente Me voy a sacar eso No me interesa Tener más caras En la cara Listo Ahora acá Creo que no había nada Importante Ah De 77 82 Vamos a ponerlo Le cambiamos También lo que dice Me dejo el gorro Ah Vamos a sacarlo Eso está perfecto Vamos a ver esto Está perfecto Y acá Perfecto Muy bien Entonces Misiones ¿Qué queda? Hay dos misiones principales Rune con Sebastian Y ahora con Amit Pero también Tengo estas Creo que voy a hacer La de Nati Que estaba desde antes Después sigo En las demás Todas estas Las voy a hacer En stream Que son como Misiones Que agregan Historia A los personajes Está buena Está buena Que la vean Vamos con este Entonces Para ver ¿Qué onda Nati? ¿Qué necesita? ¿Tú llegaste? Sí ¿Tú llegaste? ¿Tú llegaste? ¿Esta es la casa del señor Bickle? Eso creo Supuestamente tiene pruebas contra Harlow Tenemos que hablar con él Pero vos tenés Un cofre Ahora te hablo ¿Eh? Pero Lo que pasa La parte de la misión Era entrar acá Uh Cargó Fremal Gofre Soy un ladrón O sea Abrí Por sí una cerradura Y me llevé todo lo que había adentro No Ay Vamos a buscar el hijo No quiere dejarlo Seguro que su hijo está bien Debe estar por aquí ¿Cuándo fue la última vez que lo vio? Archie se encontraba en casa con su padre Mientras yo no estaba Su bolso no está Ojalá solo se haya ido a dar la vuelta Como acostumbra Seguro, seguro No había estado aquí cuando Harlow Cuando mi esposo ¿Sabe por dónde se habría ido Archie? Tiene Un Escondite en el bosque Al sur de aquí Nunca se aleja mucho Vamos al bosque Pero si vio a Harlow hacerle algo a su padre Me da miedo irme Y que entonces él vuelva a casa ¿Qué puede decirme sobre Harlow? ¿Puede contarme algo más sobre Harlow? Es la mano derecha de Victor Rookwood Una criatura repugnante y miserable Brutal y letal ¿Qué motivo tendría Harlow para matar a su esposo? Mi esposo estuvo investigando sus movimientos Y descubrió algunos de sus planes Yo le supliqué que olvidara el asunto Pero Él estaba convencido de que F Encontraremos a su hijo, señora Beckel Gracias ¿Qué voy a hacer? Buscaste otro esposo No se preocupe, señora Beckel Traeremos a Archie a casa ¡Rebelio! Cuando llevé la carta que encontramos a la oficial Singer Me habló del señor Beckel Él estuvo haciendo lo mismo que nosotros Proporcionar a la oficial Singer pruebas para acabar con Harlow Mira lo interesante Esperaba poder hablar con él No, pero lo puedo vender todo Pero Llegamos muy tarde Ahora, ahora, señor Ya, total El chabón ya se murió No pasa nada si perdemos tiempo ¡Ay! No cambié las cosas No importa A ver, las cambio Los atributos que tenían Vendemos, vendemos, vendemos Ahora seguimos la misión Corré, 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 corré Lanza un enemigo, transformador de pulso ¿Qué enemigo? ¿Dónde? ¡Rebelio! Ah, ese O sea, yo transformo Y después Dispulso Uy, buenísimo Creo que con la mejora que puse Los transforma siempre en explosivos No sé No sé Es como rarísimo Estás transformando a un ser vivo En un barril de explosivos O al revés Estás transformando una piedra En un ser vivo Eso es más raro todavía, creo Qué pena que los hipogrifos No sepan hablar Tu amiga, Highwing Podría darnos la evidencia Necesaria contra Harlow Necesitaremos más que eso ¡No! ¡Rebelio! Este es de la onda acá No le habría hecho esto a su propio escondite Alguien vino aquí a buscarlo ¡Rebelio puede ser nuestra única esperanza Para averiguar qué camino tomó! Eh Ahí Ahí, eso, muy bien Pensé que ya habríamos encontrado a Archie Supongo que seguirá escapando Si lo están siguiendo Si Harlow lo persigue Espero que tengas razón La gente como Harlow No pensaría dos veces antes de matar niños Yo lo estoy siguiendo, ¿está bien, no? Está siguiendo los huellos, supongo Sí, sí, sí Ahí van los huellos ¿Vas a explotar un barril rojo de alguna vez? ¿Alguna vez? De un enemigo Ah, bueno, fácil No, la maté La maté a mi amiga No, no, la maté Pero Espero que no No lo buscamos en las tripas ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Rebelio! ¡Archie se fue por aquí! Eso, por ahí Esto no me gusta nada Harlow Debería tener una buena razón Para perseguir a Archie Me pregunto ¿Qué vio Archie? O sea, si es testigo Lo va a querer matar Pero capaz se le llevó algo también Una bifurcación en el camino Volveremos a necesitar rebelio ¡Rebelio! Varios juegos de huellas Harlow lo alcanzó aquí Esto no es bueno Fueron por aquí Rápido, rápido, rápido Estamos a tiempo Estamos a tiempo A tiempo ¿Qué hace un testral acá? ¡Aquio! Espera, el acrio Al testral Ven para acá La misión Puta madre Se me fue el testral Esta, esta la tengo Esta la tengo No Creo que los que han visto la muerte Merecen consuelo No sé No sé ¿Qué le dice Accio? ¡Rebelio! ¡Aum! No paro Ah, tan cerca A ver, vamos de vuelta ¡Aquio! ¡Levioso! Siempre de tiempo ¡X ¡X! 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 ¡Hijo de verra! Lamento que haya sufrido algo tan terrible a tan temprana edad Estaba con mi padre cuando murió Mi madre estaba de viaje Había morir al padre Ni escuché que me dijo Andy De cierta manera ha pasado tiempo Aunque también parece que hubiera sido ayer Todavía lo veo claramente Debes de extrañarlo mucho Mi padre fue un hombre maravilloso Yo... Sigamos Debemos encontrar a Archie Sí, 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 sí Archie ¡X! ¡Nevioso! ¡X! 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 ¡Sí! Te tengo que traer pegado a mí ¡Aquio! ¡Revioso! ¡X! 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 Bien, bien, bien Perfecto ¡Rebelio! Bueno Tengo dos ¡Rovecho! Estoy rico de perra Porque tipo Los testes están ahí tranquilitos No han pasado nada ¡Rebelio! Y yo no Yo los voy a cuidar Y me los llevo Pero bueno El juego es así Que bueno Se los estoy agarrando Porque ya tengo uno Entonces Para que tengan compañía ¡Epa! Hay gente No estaba como durmiendo Sí, además es Levita un soldado Rwinder Para interrumpir Su lanzamiento Este discurso Le evita A ver A ver De eso Mantente alerta No puede haber errores A ver Se puede matar Dice Soldado A Rwinder ¿Quién es un soldado A Rwinder? ¿Soldado o Rwinder? Ese Ese me tiene que hacer Expulso Y yo tengo que Hacerlo levitar Vamos a matar a este Encerramos a ese Descarado dentro De la tienda Petrificus Totalus Remedio Básicamente Para que me tiene Expulso Igual tengo que Me tiene que ver Pero vamos a tratar De que quede solo ese Y después hacemos Que me vea Bueno Tarde Hay dos Soldados Listo ¿Cómo es esto? ¿Yo te hago así? Te comento En barril Es muy bueno Ah Pero sigue siendo persona Ahí volvió Se acabó muriendo Igual ¿Eh? ¿A qué? Si ya estaba muerto No sé ¿Estás acá? Nene Que me olvidé Tu nombre ¿Qué? ¡Rebelio! Tienda fuera tan grande Por dentro Eso complica Un poco las cosas Archie 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 ¿Cómo era? ¿Cómo se pronunciaba? Bueno Nene Las nenas son visibles Rebelio Ah Y encima dice Sí Encuentra Archie O Archie No me acuerdo Cómo pronunciaban Eh V V No veo nada No veo nada Está ciego Algo Me dice Haz explotar Un barril rojo Que alguna vez Fue un enemigo Lanza un enemigo Transformado Con depulso Lo puedo hacer Con esta Capaz no alerta A nadie más Y Hacerlo explotar Barril rojo No me lo contó Lo hice Y no me lo contó Vamos a tratar De que quede Solo Uno Están alertas Igual La explosión La escucharon Hey Si no me cago Trompada Con todo Ese Que hace Borracho Ya no están alertas Peatrificus Totalus Rebellio Peatrificus Totalus ¿Me vio? Vas a explotar Un barril rojo Que alguna vez Fue un enemigo No es lo que estoy haciendo ¿Lo vas a explotar? Oye Hay que hacerlo De otra forma A ver A ver Retiro Ah Bombarda Ahí sí Eso es explotar ¿No? Como un bombarda Eso Y yo pensé Tirarle con fringo Tipo de fuego Para que explote Ah, pará Tengo un bombarda Ahí Listo ¿Qué hace Bombarda? Explota ¿Qué me están pidiendo? Que explote Entonces Le tiro Espelier Ah, no Se escucha Un nene Gritando ¿Qué estará pasando? Seguro está todo bien Archie Archie Pico ¿Cómo sabes Que Rebelio Tu madre nos mandó A buscarte Sí Pero hay que agarrar Los cofres Tenemos que abrir esto No sé si después Voy a salir por acá Pero hay más cofres Por acá No es el mismo lugar No es el mismo lugar Primero o primero El loot Obvio Ahora Nati ¿Pudiste Lo pudiste haber Abierto Vamos a salvar Hay mods para saltarse Esto Que lo habrá de una Pero bueno No importa Los desarrolladores Quisieron que el juego sea así Yo lo juego así Cuando lo vuelve a jugar Ahí sí que no Fue una paja No tiene sentido No, lo sabe Lo sentimos Archie No dejaremos que se salga con la suya Pero primero tenemos que llevarte a casa con tu madre Gracias Por salvarme No lo haríamos de otro modo Archie Ahora vamos a llevarte a casa Conocemos un camino más seguro para volver Ahora vamos a llevarte con Harlow Y pedirle una recompensa Digo, ¿qué? Ah, volvemos de una El loot Quedaba loot Viste, por eso había que lootear antes Archie Regresaste a salvo Estás aquí Se lo llevó Bueno, se lo llevó Qué roba así Lo metió en la bolsa Los amigos de papá están en peligro Oye, los que me atraparon a hablar sobre eso ¿Qué amigos, cariño? El señor y la señora Rey El señor Filbert Y creo que mencionaron a Otto Otto dijo Hablaré con ellos ¡Anda adentro, te dijo! Ah, muy bien, muy bien Los amigos de su esposo pueden estar en peligro Sí, como él ¿Cómo podemos ayudar? Ya han hecho suficiente Mi esposo era un mago poderoso Y aún así no pudo derrotar a Harlow Lo último que necesitamos es que ese monstruo vaya atrás de ustedes No hay problema Ya no se está persiguiendo Eso no sé si mejor puedo Pero bueno Es muy tarde para eso Me temo que Harlow ya nos está persiguiendo Entonces no lo enfaden aún más Les aseguro que el peligro será mayor Por favor, no se le acerquen De nuevo, siento mucho lo de su esposo, señora Vickle Muchísimas gracias por traer a Archie a casa Nunca podré pagarle su amabilidad No, me das unos pesos y me conformo No se preocupe, señora Vickle No, no Mi padre solía decir que la lluvia nos moja a todos por igual Estamos aquí para ayudarnos entre todos Tengo que saber más de los amigos del señor Vickle Si yo tiro una bandrauer acá La gente reacciona No Es como si no hubiera pasado nada No sé dónde se fue Si, el agua está todavía Ya está Ya no voy a decir nada más al respecto Estaría bueno que los NPCs normales también Igual reaccionen al ruido de una bandrauer Son detalles que lo harían mejor Misiones ¿Qué queda? No quiero hacer una misión que sea muy larga No sé, ya está Dejamos por acá, me parece Estoy cansado Delante temprano Estuve armando una compu Tenemos que hablar Con Sebastian Sobre lo que pasó en la bóveda Hablar con Poppy sobre dragones Hablar con Amit Es un duende Y reunirme con Sebastian Para otra cosa Poppy no está Sí, no, por eso Como no está Poppy No pudiera hablarle para la misión Voy a tener que dejar Y volver otro día A ver si vamos a Ah, complique algo Vamos a ver esto Dame esto Ah, subí nivel También tengo un talento nuevo Creo que si los signos de pregunta Ah, medio que tapa un poco el coso Si los signos de pregunta Tipo, están en blanco Significa que va a ser algo mejor Porque si no ya lo ponen Tipo en rojo Con la flechita para abajo Sería acá Así que pues tengo que ir a la sala de ministeres Para ver qué es eso Bueno, ya eso fuera de stream Ahora, talentos ¿Qué mejor? Y bueno, vamos a mejorar esto Así ya lo completo Las pociones me den lo máximo posible Si bien soy un capo Y nunca me pegan No necesito pociones A veces ese juego te saca vida a propósito Y entonces hay que usarlas No, no es que me peguen Por favor Vamos acá Guarda partida Ya voy 38 horas jugadas En la partida Salimos Bueno Hicimos bastante hoy El vicio Puede ser Creo que decían que Tipo de historia principal Eran como 40 horas Pero después con todo secundario Como que era más del doble Esas 40 Fueron Un poco de todo Porque fuera de stream Lo seguí jugando En stream Hice También En stream también hice un poco de todo Empecé haciendo Principal y secundaria Después Dije bueno Solo principales en stream Pero bueno También estoy haciendo un par de las secundarias Que son como más importantes Así que no sé cuánto tiempo Me va a llevar Streamear todo El Hogwarts Creo que hay para rato Gracias por estar Numeritos Gracias Fortu también Que se suscribió Hola Yuki Nos vemos Yuki Bueno nos vemos Coro que descansa Gracias Vos también descansa Que mañana seguro trabajas Así que nada Nos vemos todos Gracias por estar Gracias por todo Hola y chau Adiós Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!